Este es CNC Noticias. Además, el gobierno nacional resalta que la nueva ley de regalías se sumará como una herramienta de reactivación económica pospandemia desde los territorios. Más recursos para los municipios productores, pasamos del 11% al 25% de todo el sistema, pasamos de más del 10.5% al 15% para los municipios más pobres. Le estamos dando un voto de confianza a los gobernadores, un voto de confianza el Congreso de la República le está dando a los alcaldes. Un voto de confianza que, según el Departamento Nacional de Planeación, también irá ligado al logro de más obras beneficiosas y menos elefantes blancos. Seguiremos yendo a cada municipio, por un lado a prestar asistencia técnica para garantizar un proyecto bien hecho, pero por otro lado también estamos yendo a vigilar. El monto total de las regalías está en manos del Congreso de la República en espera de la evaluación por parte de las comisiones económicas. Muchísimas gracias.